Puedo vivir sin dudas vos No se va a volverte Saber que estás de vos Te ves la vida Y con esto lloro a volverte En tu corazón Y que en tu cuerpo quererte Como la primera vez En tu corazón Y que en tu cuerpo quererte Y que en tu cuerpo quererte En tu corazón No se va a volverte No se va a volverte En tu corazón Y que en tu cuerpo quererte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!